Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy nos viviremos y que nos importa que sueldo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, qué importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya necesitan a cerrar la puerta Este amor no es fácil encontrar, no lo vamos a sacrificar No mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, siguiendo de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga a la gente lo que quiero Este amor no es fácil encontrar, no lo vamos a sacrificar No mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente lo que quiera Lalalalalalalalalalalala ¡Gracias!